Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Solo si quieres estar bien conectado y bien informado con lo que pasa a última hora. Ordenan dejar de defender a Mariupol. El comandante del regimiento Azov, Teniente Coronel, emitió un breve mensaje en video desde el interior de la planta siderúrgico de Azovstal en Mariupol, en el que dijo que la cúpula militar había dado la orden de preservar la vida y la salud de los soldados de la guarnición y dejar de defender la ciudad. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El mensaje implica que los que permanecen en Azovstal tienen previsto abandonar la planta en un futuro próximo. Se cree que quedan varios centenares de combatientes dentro del extenso complejo. Azovstal era el último reducto de la ciudad de Mariupol por lo demás ocupada por Rusia y se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana bajo los incesantes bombardeos rusos. Añadió que a pesar de los intensos combates y de la falta de suministros, hicimos hincapié constantemente en las tres condiciones más importantes para nosotros. Civiles, heridos y decesos. Los civiles fueron evacuados. Los heridos graves recibieron la asistencia necesaria. Fueron evacuados con más intercambio y entrega al territorio controlado por Ucrania. Los heridos han sido trasladados a un hospital de la República Popular de Donetsk. En cuanto a los héroes caídos, el proceso está en curso, pero espero que en un futuro próximo las familias y toda Ucrania puedan enterrar a sus soldados con honores. Algunos antecedentes. El ministro de Defensa ruso dijo el viernes que casi 2.000 soldados ucranianos se han rendido en la planta de Azovstal. El bloqueo de la planta de Azovstal continúa. Los nacionalistas se están rindiendo activamente al cautiverio. De momento, 1.908 personas han depuesto las armas. Así es como dice en declaraciones recogidas por los medios de comunicación estatales rusos. No podemos verificar de forma independiente estas cifras. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenísima ciudad, localidad de Pune, North Carolina. John, ¿de dónde vienen los fondos para realizar el trabajo de esta organización? Bueno, la mayoría de los fondos vienen de nuestros donantes generosos. Ellos son muy generosos y nos han donado dinero para que podamos hacer eso, podamos hacer el trabajo que hacemos. Digamos, ¿esos donantes de alguna manera son privados? ¿Tienen alguna vinculación religiosa? Te lo pregunto. Sí, son privados. La mayoría son privados, sí. Ahora, ¿qué otras iniciativas planean realizar ustedes en Ucrania en lo que viene? Porque este va a ser un conflicto bastante largo, John. Sí, es largo. Bueno, tenemos tres programas. Vamos a seguir haciendo programas médicas donde estamos ayudando a gente médicamente a través de nuestros hospitales móviles, las clínicas móviles que tenemos. También estamos enviando toneladas de alimentación a las líneas fronteras a través de una red de iglesias y también estamos enviando medicamentos y sumistros médicos a las clínicas, a las hospitales en el este del país. Entonces, vamos a seguir haciendo eso. Claro. Ahora, mi pregunta es, cuando ustedes tienen estas clínicas de campaña que están operando, ¿me podría expresar el número actual de clínicas que hay ahora? ¿Y qué tipo de casos atienden? ¿Están atendiendo, digamos, a soldados heridos o están enfocándose más bien en necesidades cotidianas de la población frente, digamos, a la poca capacidad que están presentando los hospitales ucranianos, que han sido muchos de ellos, cientos de ellos, bombardeados por las tropas rusas? Sí, ahora nuestros hospitales están ayudando a gente, los desplazados. La mayoría de nuestros pacientes son desplazados, hay gente que están en camino de salir del país o vivir en otra parte del país. Estamos atendiendo gente que han sido heridos, en alguna manera saliendo de las líneas fronteras, o quizás algunos han perdido sus medicinas. Entonces, estamos ayudando a ellos también. No estamos con nuestras clínicas, no estamos ahí en las líneas fronteras. No estamos ahí ahora. Entonces, estamos, sí, estamos ayudando a gente que está pasando. Claro. Y que tiene necesidades médicas como todo el mundo, que lo ha dejado todo, que hay traumas, que hay, por supuesto, necesidades cotidianas que deben resolverse. Hay gente que probablemente, como todo el mundo, presenta enfermedades crónicas, que a lo mejor ha perdido citas médicas. La gente común y corriente sigue teniendo necesidades físicas. Ahora, sobre el apoyo espiritual, sobre estas necesidades espirituales que ustedes están proporcionando a quienes se encuentran precisamente en estos lugares vulnerables o afectados con las enfermedades. Brevemente, cuéntame, ¿en qué consiste su apoyo? Bueno, siempre escucha a la gente. Estamos escuchando a la gente. Queremos mostrarles el amor de Dios, que la gente no está olvidados, y que hay esperanza. Hay esperanza en Dios, y Dios, que Dios ama a ellos, que Dios les ama, y que Dios está ayudándoles a través de muchas personas, pero a través de Sermon's Purse también. Entonces, queremos llevar la esperanza de Jesucristo, de Evangelio. Entonces, y bueno, que ellos saben, que Dios los ama. Arrules de la SGA. Y Rusia afirma que casi 2.000 soldados ucranianos Se han rendido en la planta de Azovstal, en Mariupol En declaraciones recogidas por medios estatales Este viernes, el ministro de defensa Ruso especificó que se trata De 1.908 Personas que han depuesto Las armas, esta cifra no ha podido Confirmarse de manera independiente Pero claro, como venimos diciendo Lo importante para resaltar es que Ucrania deja de defender la ciudad De Mariupol, así Lo confirmaba también el Comandante del regimiento Azov En un mensaje emitido desde la planta Siderúrgica de Azovstal que tanto venimos Nombrando. Un mensaje Del cual recibimos información este Viernes en la mañana, desde ahí hay que decir No hemos escuchado ninguna Actualización, no sabemos Si esta orden o mensaje Se va A ser efectiva y eso es Lo que podríamos Podemos ver en las próximas horas Todavía es Una pregunta Sin respuesta Completa Al 100% Como lo que ha pasado En las últimas semanas Ha sido La situación en esta planta Ha sido bastante Incierta Pero este mensaje Puesto por el teniente Coronel Denis Prokopenko Perdón Desde dentro De esta planta Dice A pesar de los intensos combates Y la falta de suministros Enfatizamos constantemente Las tres condiciones Más importantes Para nosotros Si no te quieres perder De los últimos acontecimientos Que pasan en el mundo Suscríbete Y activa la campana Somos Noticias al Día